Bienvenidos a Violín y Manta. Hoy veremos cómo poner la resina nueva en un arco nuevo. Cuando compramos el violín y el arco es nuevo, nos llega a sonar algo tal que así. Al ser la resina también nueva, cuando la froto con el arco, no se queda nada. ¿Qué podemos hacer? Damos unos golpecitos en la resina, la rallamos un poco y presionando con el dedo, frotamos todo el arco. Adiós, adiós, espaya. Una vez ahí ya hemos hecho eso, si se han cerrado bien, al final veremos que se nota y el violín sonará así. ¡Gracias!